Oh, el tsunami Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Eso que te hiciste no se hace No se trata como un perro a alguien que te dio Dudo lo que a ti te complace Pero hoy lo dejas porque nunca te importó No te importo el que te soporto El que más que muchas personas tu vida aportó El que nunca falló y siempre estuvo ahí Y como quiera así lo dejas decir Pero te vas a arrepentir A nadie a ti te va a querer Como yo te quise No, no, no Espero que analices y pienses las cosas bien Yo siempre te trate al cien Dime quién te va a tratar como yo Yo siempre te trate al cien Dime quién te va a tratar como yo Si me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás Alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Díselo Dime mami quién estará ahora de las cosas Más sales muchas veces cuando estoy generoso ¿Quién te dirá al oído palabras hermosas? Como reina tú mi nene chiquita preciosa No te mientas más Dime quién te va a tratar como yo De seguro tiene a alguien pero nunca como yo Que te lo haga como yo Que te haga sentir como yo No Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás No encontrarás Alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Dime mami quién estará ahora de las cosas Y que sufrirás Es un masaje Muchas veces cuando estoy generoso Dime quién te va a tratar como yo De seguro tiene a alguien pero nunca como yo Que te lo haga como yo Que te haga sentir como yo No Esto es El Imperio NASA Gold Edition Nuevamente Volvemos a marcar La diferencia Musicólogo Jiménez Yadier El Incomparable